Hace varios años atrás surgió un rumor que justamente decía que Laura Zapata era la verdadera madre de la cantante Thalía y no sería entonces la señora Yolanda Miranda. Sin embargo, en años anteriores también se ha aclarado pues esta situación, incluso se ha dicho que simplemente son especulaciones, pero al parecer entonces este misterio persiste entre los corazones y la mente del público. Por esa razón entonces esta famosa antagonista de telenovelas estuvo negando recientemente y muy rotundamente estos supuestos hechos, incluso confesó que todo esto había surgido por un comentario que estuvo realizando la mamá de Lucero. Y es que precisamente esta intérprete de 65 años de edad estuvo recientemente pues dando una entrevista para la reconocida periodista de espectáculos Inés Moreno. Y allí estuvo haciendo algunas confesiones en particular donde obviamente volvió a ser cuestionada sobre esta supuesta maternidad y la veracidad entonces de este dato que de alguna forma ha marcado su trayectoria artística y su carrera artística a lo largo del tiempo. Para empezar entonces Laura Zapata estuvo también lamentando esa situación que justamente se basa en experiencias de algunas madres que se han visto de alguna forma en la necesidad de tener de esconder ese embarazo que ha llegado a su vida para mantener las apariencias para no ser juzgadas y pues ella estuvo diciendo que eso es desafortunado. Decía secreto de familias me imagino que con un criterio así no o sea como que la gente guarda las apariencias que quieren quedar entonces bien con los demás y que alguien pues que tiene un hijo y la mamá tiene que decir entonces que no es de la hija sino que es de ella y que eso son cosas que realmente se han pasado en la vida real pero no es su caso así ella lo estuvo comentando. De hecho de esta manera entonces Laura Zapata estuvo confirmando que entre ella y Thalía lo único que existe es un lazo de hermandad para que precisamente la gente ya deje de hablar al respecto de esta supuesta maternidad. Finalmente también Laura Zapata entonces estuvo mencionando que ella no siente que estos antecedentes y estos rumores le incomoden de ninguna forma porque decía incluso que de ella ser la verdadera madre de Thalía pues rectificó diciendo que ella nunca hubiese sido capaz primero de ocultarla si fuese su hija y todo lo contrario dijo que estaría muy muy orgullosa de ser la madre de Thalía. Así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.